¡Hola! 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 ¡Saludos, saludos a todos los amigos que nos están viendo en su canal Diense Mediacable y el programa favorito de todos los niños. ¿Cuál es? ¡Chunquita! ¡Chunquitos! ¡Chunquitos! ¿Verdad? ¡Eso es! ¡Bienvenidos en este programa! Nos vamos a divertir mucho, ¿verdad, Chunquita? ¡Bastante, bastante, bastante! Y saludos, saludos a todos los amigos que nos están viendo desde su casita. ¡Saludos! Ya hicieron la tarea, están comiendo. Podrán divertirnos mucho en esta media hora de programa, ¿verdad, Chunquita? ¡Claro que sí! Y sobre todo, saludos a todos mis amiguitos que están cumpliendo años el día de hoy o durante toda la semana. Bendiciones, le deseamos un fuerte, fuerte, bueno, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo y muchísimas bendiciones. Oye, querubín, estoy bien contenta, estoy sorprendida, estoy contentísima. Tenemos invitados, querubín. Como la semana pasada, invitados de lujo, ya lo saben. Dos payasos, dos payasos, dos payasos, ¿verdad, Chunquita? Solo dos payasos, payasita y payaso. Exactamente, los que nos vamos a divertir con ellos, vamos a jugar, vamos a hacer dinámicas y vamos a dar unos regalos porque ¿qué estamos celebrando desde hoy? ¿Qué mes es, Chunquita? Estamos celebrando el mes del amor y la amistad, querubín. Eso, mes del amor y de la amistad. Y mira, aquí traigo yo mi corazoncito con esas palomitas, ¿ya viste? Ah, qué bonita, Chunquita. Entonces, vamos a dar regalos, ¿verdad, Chunquita? Vamos a darnos regalos. Oigan, oigan, oigan. Ya vieron qué tenemos aquí atrás. Ya vieron, ya vieron, ya vieron. Vamos a mostrarlo. Estos regalos los vamos a dar, pero más adelante, más adelante, Chunquita, más adelante les vamos a dar estos regalos. Vamos primero a jugar con nuestros invitados. Ándale. Pero, Chunquita, fíjate, es el mes del amor y la amistad, ¿verdad, Chunquita? Sí, estamos en el mes del amor y la amistad, tú. Oye, Chunquita, pues bueno, ayer fue 14 de febrero, ¿verdad? Oye, sí. Fíjate que ayer yo pasé en el parque, iba en el parque y vi a muchas parejitas, vi a muchos niños con sus rosas. Algunos que hacen por lo regular, lo clásico que le regalan a sus mamás o a sus conquistas, le regalan rosas, ¿verdad, Chunquita? Rosas, rosas. Oigan, ¿ustedes ya dieron regalos? Yo me imagino que sí, ¿verdad? Por lo regular, Chunquita, fíjate que el 14 de febrero yo no tengo novia. Dime. Yo me espero a después del 14 de febrero para ya no dar regalos. Porque el 14 de febrero todo sube. Ayer fui a una tienda y estaban unos chocolates que estaban en 30 pesos. ¿Sabes cuánto estaban? ¿En cuánto? Estaban en 50 pesos. ¡Ah, su mes! Así que subió todo. Y fui también a la tienda y unos peluches, un peluche que le quería regalar yo a mi mamá, estaba en 70 pesos. ¿Y sabes en cuánto estaba ahorita? ¿En cuánto? Estaban en 100 pesos. ¡Ah, su, todo sube! Estaban en este mes, todo sube. Y ¿sabes qué? Fui a una globería, había globos, también había globo. ¿También había globos? Porque los globos también suben. También suben, sí. Y peor, tantito, Chunquita, si tienen helio, ¿verdad? Ay, querubi, pues claro que van a subir si tienen helio. Y te digo, pues íbamos, yo la mayoría, dije, tenían rosas, las parecitas. Ah, sí, oye, sí es cierto. Pero yo te vi ayer, por cierto, yo te vi ayer, Chunquita. Oye, tú de veras, no vimos, tú no vimos, ¿verdad? Yo te vi, pero tú no traías nada. Este, este. No traía nada. ¿Cómo de qué? No, no traías nada. ¿Traía, pues? ¿Qué traías? Sí traía. Yo no te vi, no traía nada. ¿Qué no me viste que andaba yo con tres docenas de flores, de rosas? ¡Órale, tres docenas! ¡Órale! Entonces, eso quiere decir que te quieran mucho y tienes muchas amistades, ¿verdad, Chunquita? Este de. Bien como él, bien como él. Pero, pero, pero yo te dije que me lo regalaron, ¿tú? No, pues dices que... No, yo andaba vendiendo flores allá en el parque. Y nadie me compró. ¿Nadie te compró? Nadie, me quedé con las tres docenas, tú. Pero bueno, bueno, bueno. Ay, Chunquita. Oye, hablando de eso, pero bien. ¿Qué? Tengo un amigo que no me ha dado nada de nada. ¿No te ha dado nada? Nada de nada. ¿Nada de nada? Nada. Híjole, Chunquita. ¿Y quién es ese amigo? Un amigo. O sea, tú vayas. ¿Por qué no me has dado nada? Yo no te he dado nada. ¿Cómo que no te he dado nada, Chunquita? Nada me diste tú. ¿Cómo que no te he dado nada? Tengo este... ¿Ya viste el carro que está allá afuera? ¿El carro? ¿El carro? Sí, ya lo vi, ya lo vi. Corro último modelo. Corro último modelo. Líneos aerodinámicos. ¡Urale! Ajá. Deportivo. Sí. Ese color rojo, ¿ya lo viste? Sí, ya lo vi, ya lo vi. ¿Por qué crees? Mira, ahí está, mira. Ese globo, ese es igualito del regalo que el carro que está allá afuera. ¡Ay, qué rubín! Ese es, y ahí está el rojo igualito. ¡No te pases! Ese es mi regalo, ¿sale? ¿Te gusta? Bueno, bueno, está bien, está bien. Oye, ¿pero sabes qué? ¿Qué pasó? Yo te voy a demostrar algo. ¿Qué vas a demostrar? Bueno, el 14 de febrero, ¿verdad? Nosotros regalamos cosas. Bueno, cada vez que yo vea este globo rojo, tú me voy a acordar de este carro. Pero bueno, ten, mira, yo te voy a demostrar algo, querubín. ¿Qué vas a demostrar? A ver, ¿qué nos vas a demostrar? ¿Qué nos vas a demostrar? Por lo regular, nosotros, el 14 de febrero, regalamos muchísimas cosas. Muchísimas cosas, sí, la verdad. Objetos, no sé, rosas, chocolates. Regalamos, ¿qué más? ¿Qué más, niño? ¿Qué más? Ándele. Peluches también, ¿verdad? Sí, sí, la verdad. Oye, pero ¿sabes qué? Cuando nosotros regalamos todo eso, yo quiero decirte algo. ¿Qué? Dime, dime. Que nosotros damos alegría a nuestros amigos. ¡Ah, sí, claro que sí! Sí, damos alegría para eso. Sí, damos alegría a nuestros amigos. Sí, la verdad es que sí. Cuando nosotros damos alegría, pintamos el color de nuestros amiguitos. ¿Tu vida? Lo pintamos de colores, así como este confeti. ¡Órale, así como el confeti! Ajá. Lo empezamos a llenar, miren, niños, miren. Así de colores, de colores. Y todo lo llenamos, mira. Porque a veces nuestros amiguitos, por ejemplo, estamos tristes, ¿no? Sí, la verdad. Y pues a veces, pues estamos muy tristes y pues vamos con el amigo. Y luego el amigo hace tantas travesuras que nos reímos y nos reímos. Ay, sí, la verdad. ¿Verdad? Sí, yo sí me río cuando hacen travesuras algunas. Sí. Y aunque nosotros luego no tenemos nada que darle, le damos nuestra amistad, querubín. Yo, bueno, yo creo que también a los amigos le dan también su cariño y amistad a sus amigos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y ¿sabes qué, querubín? Cuando nosotros damos la amistad, nosotros llenamos ese vacío que tiene nuestro amiguito de muchos, muchos colores. Así como te lo estoy mostrando. En esta cajita no hay nada. A ver, ábrela, ábrela, ábrela. Solamente están los colores, ¿ok? Los colores de la amistad. ¿Ya vieron? Ahí está. Ay, ay, ay. Solo los colores de la amistad. A ver, a ver. Ahí está. Ah, ya, ya lo vi. ¿Ya viste? Ahora sí, querubín. Vamos a hacer algo, ¿va? Sí, dime, dime, dime. Vamos a convertir esa amistad porque cuando nosotros damos amistad, ¿saben qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? Dinos, dinos, dinos. Pasa que surge algo más hermoso. ¿Qué, qué nos pasa? A ver, dime qué pasa. Mira, ¿quieres saber qué pasa? Sí, quiero saber qué pasa. Ahí va. Una, dos, tres. A ver, ¿será? No escucho nada, todavía. A ver, ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dime, ¿qué pasa? Es que necesitamos las palabras. Ay, chiquita, necesita las palabras mágicas. Sí. A ver, ¿cuáles quiero? Las palabras mágicas es chunquitos. Chunquitos. Esas son las palabras mágicas. A ver, así que a la cuenta de tres, rápidamente, salen. Una, dos, tres. ¡Todo como chunquitos! A ver, a ver, a ver. Eso es, a ver, vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Wow! Querubín, mira. ¿Ya viste? A ver, enséñalo, enséñalo. Miren, ¿ya vieron? ¿Qué hay allá adentro, chunquita? Cuando nosotros damos nuestra amistad, esa amistad se convierte, en muchísimo, muchísimo, muchísimo amor. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Son corazoncitos, querubín. Son corazoncitos, ¿verdad, chunquita? Qué padre. Así es. Qué padre, chunquita. Entonces, cuando nosotros damos la amistad, ¿dices qué? A nosotros damos lo que es el amor también. Así es que hay que amar a nuestros amigos. Sí, claro que sí. Amar no quiere decir que hay que vas a los quebes. Simplemente hay que querernos. Ándale. Entonces, Dios nos da ese, el amor y la amistad. Son unos... Claro que sí. ¿Saben algo? Yo les voy a dar un consejo. Cuando nosotros tengamos a un amigo, hay que abrazarlo y quererlo, porque un amigo es como un tesoro. Sale, vale. Así que no se mueven de sus lugares. Vamos a un corte comercial en este momento. ¡Corte comercial! Hola, ya estamos de regreso aquí en tu programa. Tu favorito, chunquitos. ¡Eso, chunquitos! Ahora sí, querubín. Ahora sí, ¿qué? Ha llegado el momento, esperado por todos los niños, las niñas ahí en sus casas. No se muevan. ¿Qué momento, qué momento, qué momento? Del invitado. Ah, sí, cierto. Dijimos que iba a haber invitados, ¿verdad? Sí, y no solamente uno, querubín, sino que dos invitados. Son dos payasos, dos payasos. Sí, ¿verdad, chunquita? Sale, sí, tú presenta. Y los presentamos, los presentamos, que suenen los tambores, que suenen las trompetas. Vamos a presentar, nada más y nada, a nuestros amigos, Chispita. ¡Eso! ¡Dete un aplauso para chunquita! ¡Eso! ¡Ni Gersin! ¡Ni Gersin! ¡Graso! Hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Hola, saludos, hola, bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas, chunquitas. Gracias, gracias, gracias. Oye, oye, ¿y qué, 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 qué estamos celebrando o qué? Pues estamos celebrando. Estamos en el mes del amor y de la amistad. ¡Eso! Oye, porque hace rato vi que chunquita tenía un, tenía un, te estaba hablando del amor, de los corazones y todo eso. Oye, yo creo que chunquita está bien enamorada. Sí, ¿verdad? Este mes es para enamorado, ¿verdad? Sí, enamorado. O sea, sí. Se le nota por todos los lados. O sea, pero no, pero no siempre también hay que esperar que sea 14 de febrero para, para demostrar nuestro amor, ¿verdad? ¡Ah! ¡No, no! ¡No, claro que sí, Gersin! Sí, porque a mi chispita me la mostró mi amor hace poco, me llevó a un, me llevó a un, este de, a unos tacos. ¿Y qué creen? Que no me da un... ¿Qué pasó? Me pide, dice, una coca bien fría, dice, para él. ¡Órale! Ahí me ven, ahí me ven con la garganta, todo bueno. ¡Ay, no, hombre! Es que es amor a pan, chapa. Es que, es que hablas mucho, Gersin, no tiene que hablar. Lo que quería es que callarme, ¿verdad? Pero ya me di cuenta. Oye, oye, es que Gersin luego, luego habla su 80 mil palabras. Ay, nadie lo puede callar, nadie, nadie. Más si se junta con otra persona, no. ¿Verdad? Por eso, pero no, no funcionó y míralo, ahí anda hablando todavía. No funcionó, no funcionó porque ya me estoy recuperando. Oye, es día del amor, ¿verdad? ¡Sí! ¡Mira la amistad! Oye, va, oye, ya imagino Cupido que anda por ahí, ¿verdad? Anda por ahí. Pero no lo hemos encontrado todavía. Sí, Cupido. No, tú ya lo viste, yo no lo he encontrado. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Tú no conoces a Cupido? Yo no lo veo. No, yo no conozco a Cupido. ¿No conoces a Cupido? ¿Tú lo conoces? No conozco a Cupido. ¿Tú sí lo conoces? Tampoco. Oye, Gersin. ¿No conoces? ¿Ah? Yo sí lo conozco. ¿Sí lo conoces? Sí, se llama Cupido. Y trae un arco. Un arco, ¿qué mal? Con una flecha. ¿Una flecha? Sí. Pues no lo conozco. No lo conoces. No lo conoces. No lo conoces a Cupido. No lo conozco, ¿eh? Con él de ese rato. Oye, ¿tú chablas es con él? Claro de sí. ¿Y por qué no lo trajiste? ¿Para qué te lo presentaras a nuestro amigo? Bueno, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Te lo voy a demostrar por medio de una imagen. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¡Más es una foto! No, tú puedes la demostrar a todos tus amigos también. Espérame, le voy a hablar mentalmente. Oye, pero no le hemos preguntado a nuestros amiguitos si ellos conocen a Cupido. ¿Ustedes conocen a Cupido? ¿Conocen a Cupido? ¿Ustedes conocen a Cupido? Mi amiguitos no la conocen. Bueno, a ver, todos acá. Aquí mi mano, mira. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todos concentrados aquí mi mano. Concentrados. Todos los que conocen a este de... Ajá. Cupido, ¿no? Cupido, ¿no? Cupido, Cupido. Cupido, Cupido. Dale, vamos a... Vamos a... Vamos a demostrarle a querubín quién es Cupido. A ver. Atentos. Mi mano es... Ponte en medio, ponte en medio, ponte en medio. Tú por ahí, tú por ahí. Vente, 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 vente. Ahí va, ahí va. A ver, a ver, a ver. Cupido haga una. ¿Qué hacemos, Cupido? ¿Qué hacemos, Cupido? No sé, a ver qué dicen, pero digan algo. Dale, ahí va. A ver, niños. Atentos. Ah, chumquitos. Oye, pero primero debemos agarrar los colores del amor. El color... ¿Y cuáles son los colores del amor? ¿Cuáles son? Pues el rojo, ¿no? El rojo, amá, el rojo. Yo creí que era el amarillo porque a mí me gusta mucho el amarillo. ¿El amarillo? No, el amarillo. ¿Por qué el amarillo, don? No sé, pero me gusta el amarillo. Es que lo que pasa... No, lo que pasa es que ella se puso amarillo cuando estaba chiquita. ¿Se puso amarillo? Sí, porque tenía hepatitis. ¡Ay, sí! Dale, 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 ahí va. Empezamos. Los colores, los colores del amor. ¡Shh! ¡Ajá! ¡Otra vez! Todos salían en casita, todos salían en el amarillo. ¡Ay, pues ya! ¡Qué bárbaro! Pero me digo... Salió la boca de ese escupido. ¡Oh! Oye, ¿qué pasa? ¿Qué? Pues dijiste amarillo, pues salió en un colado amarillo. Bueno, es cúpido con hepatitis, ¿verdad? ¡Cúpido con hepatitis! Oye, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si transformamos a querubina en cúpido? ¿Quieren que transformen a querubina en cúpido? ¿Quieren que transformen a querubina en cúpido? ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡A ver, agarramos primera! ¿Qué agarramos? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Díselo, díselo! No, Navidad, no se inflarese tú, papá. ¿Está bien? ¡No sabes! ¡No, no puedo! ¡Ah, no puedo! ¿Querubín sí puede? ¡Querubín, querubín, querubín, querubín! Yo tampoco desea inflar, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sóplele, sóplele, sóplele! ¡Sóplele! ¡No, papá! Lo que pasa es que nosotros no tenemos la bomba adentro. ¿No saben soplarle? Ustedes no tienen. ¡Sóplele, soplele! ¡No, que le eches aire! ¡No, le soplamos! No, es que no, no, le puedo echar aire, pero no lo puedo inflar. A ver, échale aire, a ver. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No, Navidad! ¡No puedo! ¡No puedo! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos a transformarlo en cupido él! ¡En cupido! ¡Ahora tú vas por acá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! La técnica del inflaro es así. ¡Ajá! La agarramos así. Paramos la trompita así. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Como que le vamos a dar un besito al, 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 al este, al gobito. Está enamorado, Jesús. ¡Ay, oye, oye! Oye, oye, ¿lo conoces? ¿Hay un enamorío? Sí. ¡Oh, ándale, 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 ándale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Espérame, espérame. ¡Ajá! Ah, también tenemos que hacer, oye, 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 tenemos que hacer el meneíto, el meneíto para que, a ver, 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 el meneíto. A ver, el meneíto. Ajá, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto. ¡Órale! ¡Órale! No, que si podía, así que no sé qué. Espérame, espérame, está fallando, espérame, espérame, espérame. A ver, está fallando. ¡Vamos a apretarle! ¡No! ¡Ah! Espérame, algo está fallando acá. Ya se descompuso esa bomba. A ver, ¿qué está fallando, qué está fallando? Mira, deben de saber algo muy importante. A ver, a ver. Deben checar las fugas. ¡Ah! ¿El globo tiene fugas? No, no, el globo no. ¿No? Fíjate muy bien. Ajá. ¡Ah! ¡Ale, a ver! Muy importante, muy importante tapar las fugas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer acupido. A ver, por aquí anda acupido. Oye, espérame, a ver acá. Creo que me voy a quitar esto porque no puedo amarrarlo. A ver, bueno, bueno, bueno. ¿Chispita, tú te vas a inflar? A ver, chispita, infla un globito. ¿Será que pueda? ¿Sí puede? ¡Sí, se puede! Oye, sí, se puede. ¿Qué te parece? Ajá. Vamos a ver. Digo, Gercín, ya estoy confundiendo. ¡Qué bárbaro! ¡No me digas tan feo tú! ¿Qué te parece, mi amigo Gercín, mi amiga chispita, si continuamos todos la demostración de tu cupido después de Tecortes, ¿sabes? ¡Hora, Gercín, para que se queden con las ganas y no se muevan de esos lugares! ¡A corte comercial! Estamos de regreso aquí en su programa... ¡Chunquitos! ¿Saben qué? Ahora sí vamos a ver cómo se transforma, ¿verdad? Quedamos, se transforma a Kerubín. ¡Kerubín! ¡Hasta las manos! Ah, ok. ¡Obediente, Kerubín, obediente! A ver, la transformación de Cupido. Oye, oye, el limón es bueno, ¿eh? ¿Para qué? No, yo te digo. ¡El limón, te echaste el limón, te echaste el limón! ¡Hasta tomar! A ver, vamos a transformarlo, ¿eh? Entonces, es Cupido, ¿sabes? ¡Cupido! A ver, me vas explicando, me vas explicando. Sí, tú nada más fíjate, tú nada más fíjate. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué vamos a hacerle? A ver, Cupido, ¿qué tiene Cupido ahí? ¡Ah, a ver, a ver! ¡Cupido, ¿qué tiene Cupido? A ver, ¿qué tiene? ¡Pañal! ¡Ándale, su pañal! A ver, a ver, a ver. ¡Ajá! ¡Su pañal! Sí, espérame, espérame, espérame. ¡Su pañal! ¡Ah, es un proceso! ¡Su pañal! ¿Quieres otro? Sí, 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 sí. ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué más tiene Cupido? Vamos a ver. ¡Órale! ¡Ahí está su pañal! ¡Ahí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! Ponle otro, porque no se ve muy bien su pañal ahí. ¡Ah, después otro! ¡Se va a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Eso es! ¡Es que no queremos pañal de hilo dental! ¡Ándale! ¡Sí, pues, sí, pues! A ver, vamos a ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Para que vean nuestros amiguitos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¡Órale! Ya ve, pues, se va pañal como ven. Aunque parece resumo, pero ahí va a quedar. Bueno, entonces, a ver, espérate. ¿Qué más tiene Cupido? A ver, ¿qué más tiene? Ahí está. ¡Tienes alas! ¡Ya hice las alas! ¡Mira, lo juntas, lo juntas! ¡Ahí está! ¡Órale! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Órale! ¡Ah! ¡Que el team viene, ¿verdad? ¡Con su acompañante! ¡Sí, ¿verdad? ¡Claro! Es fácil, es fácil. Es fácil, es fácil, es fácil. ¡Mira, amigo, es fácil, es fácil! ¡Mira, amigo, es fácil, es fácil! No sé de qué hablo, pero bueno. Es fácil inflarlo, es fácil inflarlo. Ahí está. Ya están las alitas, mira. ¡Ándale! Pero primero, para que tengan las alitas, vamos a hacerle un saletito, ¿verdad? ¡Ah, sí, pues! ¡Ah, órale! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Órale! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Yo me equivoqué, pero bueno, ahí va, vamos a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Aquí, aquí, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Órale! ¡A ver, qué rin! ¡Méngase tu mano! ¡Otra mano! ¡Otra mano! ¡Muy bien! ¡La sala! ¡La sala! ¡La sala, la sala de verdad, qué rin! ¡Eso! ¡Ahí está, ahí está! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, le ponemos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! chichita. Espérame, espérame, espérame. Ahí está. Vamos a ver, ahí está. ¡Órale! Ahí está. ¡Ahí está! ¡Una lista! ¿Está quedando bien? Bueno, a ver. ¿Ya puedo irme volando? No, espérate, espérate. ¿Qué va a hacer? ¿Qué más? Le falta su... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ariola! ¡Su ariola! ¡Su ariola! ¡Ah, su ariola! ¡Su ariola! ¡Ah, bueno! ¡Su ariola dice! ¡Su ariola! ¿Y qué es eso? ¡Su carriola dice! ¡Su carriola! ¡No! 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 A ver, ¿a qué más le hace falta a cupido? ¿Sabe qué salió? Yo no sé, pero bueno, vamos a ver. Vale, sale, vamos a ver. Quítale, 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 quítale tu... ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Déjame, déjame tomar medidas, espérame, déjame tomar medidas. A ver, a ver... Ahí está, ahí está. ¡Ola! Sí, nos somos así. Oye, ¿Querubín se ha portado bien o sea, ha portado bien? ¡Oye, espérate! ¡Esperate! ¿Qué pasó? Vamos a hacerlo. Este tiene incluido Wi-Fi. Pero espérate, no nada más es eso, no nada más es eso No, ¿qué más? Se convierte también en micrófono inalámbrico Pero mamá, vamos a hacerlo así para que tengas suerte de su ariola ahorita Aquí está, aquí está Es que yo le preguntaba a Shunkita si se ha portado bien, si se porta bien va a estar grandota Y si se porta mal va a estar bien chiquita ¿Cómo se ha portado? Yo me porto igual que todos los amigos que nos están viendo Oye, 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 me encanta que voy porque fuera de parecer Cupido parece Chisoc Yo te quiero más que mis ojos Ahí está, ahí está Espérate, espérate, falta algo Espérate, falta algo, falta algo ¿Qué más? ¿Qué más? Espérame ¿Qué más? ¿Qué más? Espérame, espérame, espérame A ver ¿Cómo va ahí Cupido sin amazo? ¿Cómo? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta Cupido? Uy, yo sí tengo a Cupido, me lo olvida tú ¿Qué le falta Cupido? ¿Qué le falta Cupido? Ah, ya sí Su flecha Pues sí, ¿verdad? Ahí está Ahora le vamos a ver ¿Y cómo se llama arco? Ahí está, ahí está tu arco, ahí está tu arco, agárrelo, agárrelo Ahí está Ah, ya está Tendén, tendén, esa es tu flecha Ahí está, eso Esa es su flecha Mira, fíjate muy bien, fíjate muy bien ¿Qué pasó, qué pasó? A ver Ajá Bueno, voy a hacer yo mi arco ahora, ¿eh? A ver, a ver tu arco Vamos a aprovechar a alguien, espérame, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí el niño, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí va, ahí va, ay, oye, pañeles, papá, me vio a tu papá ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? ¿Qué es Cupido? A ver, ¿qué es Cupido hay? Un ángel, un ángel ¿Y querubín qué es? Un payaso Es un payaso, cierto Eres un payaso Bueno, un ángel payaso Es que querubín quiere decir ángel, ¿verdad? Sí, querubín quiere decir ángel Falta mi, falta mi porta, mi porta flecha Tu porta flecha Para la otra, para, sigue participando Sigue participando, espérame, espérame Ahí, ahí está, ahí sí Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, vamos, vamos ¿Ese qué es? ¿Ese qué es? No sé, pero le voy a poner algo ahí, espérame A ver, a ver, a ver, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué quiere algo ahí? Vamos a ponerle algo ahí, vale, ahí está, ahí está ¿Y eso qué es? ¿Eso es? ¿Y quién lo conoce? ¿Su porta flecha? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Flecha! ¡Órale! ¡Órale! ¿Ya vieron? Ya vieron su corte. Soy todo cocido ahora, si me voy volando. Ponle su flecha ahí. ¿Qué te parece? Otra flecha, otra flecha más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te parece? Bueno, que me voy volando, nos vamos a un corte. ¡Ándale! ¿Vamos a un corte comercial? ¡Sale! ¡Nos vamos a un corte! ¡Eso! ¡Regresamos! ¡Un saludo! ¡No! ¡Ya estamos de regreso! ¡Un saludo! En este es su programa, Shunkitos. ¡Eso! Y ya vieron, como ya vieron, aquí tenemos a nuestros invitados, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo se la pasaron? Bien, 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 bien. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Bien, bien o bien, malo. Bien, muy bien, 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 bien. ¿Qué les parece? Miren, ahora vamos a hacer una dinámica, ¿sale? Ah, sí, explícale la dinámica. Vamos a regalar. ¿Alguno de ustedes quieren uno de estos detalles? ¿Sí? Oh, yo digo que sí, ¿verdad, Kelvin? Muy bien, ¿cómo está la dinámica? La dinámica es, mira, es sencilla. En este momento, el primero, vamos a todos los que nos manden una selfie viendo su programa, Shunkitos. Eso es, que las siguen al muro de Payasita Shunkita y Payasito Kerubín. Así es, solamente se vale una foto por persona y van a entrar a la rifa de cualquiera de esos detalles, ¿sale? Muy bien, ahora sí, este, nos dan sus, este, datos en donde los podemos contactar, ¿verdad? Sí, sí. ¿A qué tipo de fiestas van? A ver, por favor. Bueno, yo soy su amigo, el Payasito Kerubín. Sí, pueden, pueden, este, contactarnos a los teléfonos 971-118-8212 o pueden buscarnos en, pueden buscarme en Payasito Kerubín. Ahí está pasando, están pasando. Muy bien, ahí va, ahí va pasando. Ajá. Bueno, yo soy la Payasita Chispita, igual nos pueden contactar por Facebook como Payasita Chispita o al 971-719-4558, ahí nos pueden llamar también. Llama ya. O pueden visitar nuestra página, nuestra página también de Payasitos, Kersin y Chispita. Ah, muy bien, muy bien. Ahí está también, ¿verdad? Yo quiero mandar un saludo rápidamente, rápidamente, rápidamente. Un saludo, claro que sí. Ay, al pequeño Isaac, que no está bien allá. Salud, saludos a Isaac. ¡Muchos besitos, Isaac! Y también a sus papis, ¿verdad? Ah, sí, sí. A nuestro hermano Elías y a la hermana Ndeida, creo que así se dice. A lo mejor le vamos a ver quiénes, ¿verdad? No lo saluda y no sabe cómo se pronuncia. Es que la conocemos como la hermana N. ¡Ah, sí, sí! Sí, por eso. ¡Saludos! Sí, sí. Saludos. Oye, si van a todos tipos de eventos, ¿verdad? Así es. Sí. Este de Baby Shower. Muy bien. De piezas infantiles, este de... Ajá. A velorios. A velorios. A velorios. Y si no tiene muerto, se lo conseguimos, ¿verdad? ¡Excelente! No, no, no. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Muy bien. Pues sí. Pueden preguntar. Ahí pueden preguntar. Ya tienen los teléfonos, los datos. Sí, está pasando. Muy bien. También, si quieren contactarnos también a Payasito Querubín. Así es, Payasito Querubín. Ahí está pasando. Mi Facebook es Payasito Querubín. Teléfono 971-139-83. Muy bien. O pueden también, en verdad, buscarme a mí como Payasita Shunkita. Y los teléfonos son 971-139-9035. Oigan, oigan, y si todavía no están, no han sido parte de esta familia Estudio Formas, claro que sí pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook. En Estudio Formas con doble S. O muy bien, pueden contactarnos al teléfono 971-120-0943. Así que ahí vamos a ver todos los datos, ¿verdad? Son nuestros amigos, los compañeros payasos. Si quieren anunciarse, ahí están los números pasando en este momento. Así es. Y así es, Sionquita, pues entonces... Hemos llegado a la parte final, Querubín. ¡Adiós! ¡Ya nos vamos! ¡Sí! ¿Les gustó, niños? ¿Les gustó que estuvieron con nosotros los payasitos? Claro que sí, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, mi amigo Payasito Gersin. Muy bien. Y mi amiguita Chispita. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, ¿verdad? El del día del amor y de la amistad. ¡Ay! Se despide de ustedes su amigo... Pero, pero, espérate, espérate, espérate. Pero inspirado, enamorado, enamorado. ¡Enamorado, querubín! ¡Enamorado, querubín! ¡Enamorado, querubín! No, me voy a chiviar, no puedo decir nada más. ¡Enamorado, enamorado! ¡Enamorado, enamorado! ¡Enamorado, chiviate, chiviate! Y se despide de ustedes su amigo, el payasito querubín. ¡Eso! ¡Ahora sí! Todo, todo, todo. Espérate, espérate. Ahorita te toca a ti. A ver, chispita, enamorada, chispita, enamorada. Se despide de ustedes su amiga, la payasita chispita. ¡Eso! 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 Se despide de ustedes su amigo, el payasito, el cine. ¡Eso! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Tocan esto! ¡Eso! 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 Ahora yo, ahora yo. ¡Ay! Pues, pues se despide de ustedes su amiga, la payasita chupita. Y no les decimos adiós, sino hasta pronto. Eso. Próximo miércoles mismo, ahora 3.30 de la tarde, canal 10 de Megacable. Bye. Bye. Bye.